En el número 5 de la calle Pina de Ebro, en el barrio zaragozano de Torrero, un hombre de 75 años ha apuñalado a su mujer de 78. Pues esta señora, unos 60 y algo, sí, 60, sí, 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 vecina de aquí del barrio, llevarán viviendo un año porque anteriormente vivía el hijo y tuvo unas gemelicas, entonces pues se cambiaron de piso y el piso se lo quedaron los padres que vivían con una hermana. Alguna vez lo hemos visto pero muy poco. Sí, 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 el marido, sí. Nada, que el marido que le ha pegado unas cuantas apuñaladas, eso es lo que me han comentado a mí y que hace cosa de una semana que tuvieron una discusión muy fuerte, muy fuerte, que la hija lloraba. Una menor la ha encontrado caída en la escalera del edificio. Yo he visto, o sea, me ha llamado una mujer que bajara porque se había caído y pensaba que era mi abuela y resultó ser que era la mujer de al lado y me la he visto en el suelo tirada, con mucha sangre. Me decía que la ayudara pero yo me mareaba y ya está, no he visto nada más. Me he ido a mi casa y hemos llamado al 112 y han venido los policías y ya está. Me ha llamado la mujer del segundo y ya está. Y yo me he puesto porque decía que a ella no lo entendían bien y me he puesto yo. Y luego me he subido a mi casa y ya está. Según la Policía Nacional, los hechos han ocurrido sobre las 12 y cuarto. Después el agresor se ha arrojado al vacío en el conocido como Puente de las Bicis, en el tercer cinturón. Ambos se encuentran graves y están siendo atendidos en el Hospital Miguel Servet.